Gratuidad en la matrícula de los estudiantes de estrato 1 y 2 en la Universidad del Valle. Fue el anuncio dado desde la gobernación, esto luego de los plantones y huelgas realizados por los estudiantes, pidiendo matrícula cero para combatir la deserción estudiantil. Ante eso, la mandataria del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, precisó que esta decisión se tomó para brindar soluciones ante la pandemia que se vive actualmente. Esto es un tema que, vuelvo y reitero, es por el tema de la pandemia, es por este semestre, porque obviamente sabemos que las familias han estado muy afectadas y que es una forma de unirnos, así como lo hemos hecho desde la gobernación, en seguridad alimentaria, en salud, es llegar a cada familia de nuestros estudiantes de la Universidad del Valle a darles un alivio económico. Asimismo, el director de la Universidad del Valle, Edgar Varela, mencionó de cuántos son los recursos para apoyar esta iniciativa. Los recursos, en el caso de los subsidios de matrícula, van a estar más o menos en el orden de unos 4.200 millones de pesos y en lo que tiene que ver con conectividad y con subsidios de alimentación, son otros 1.500 millones de pesos. Frente a esto, también se refirió Eric Salazar, estudiante de comercio exterior, que manifestó cuáles son algunos de los puntos a finiquitar, así como los grandes beneficios que obtendrán los estudiantes por los descuentos. Y finalmente el día de hoy, aquí en el Consejo Superior de la Universidad del Valle, se logra acordar lo siguiente, la gratuidad para estratos 1 y 2 de la sede Calia, un descuento del 40% de descuento para los estratos 3 y un descuento del 30% de descuento para los estratos 4. Con esta medida, aproximadamente son 10.000 estudiantes de los estratos 1 y 2 que se verían beneficiados. Otros 4.000 estudiantes de los otros estratos ya mencionados que tendrían un descuento. Falta finalizar alguna reunión que se tiene con el rector para finiquitar la condonación de la deuda de los estudiantes que, a pesar de ser estrato 4 o estrato 5, pues se vean afectados por la crisis económica y pues no se encuentran en las condiciones óptimas para pagar. Es un avance muy importante, sin embargo, todavía falta finiquitar detalles, por ejemplo, los estudiantes que han solicitado un plazo del semestre anterior. Hay que indicar que los estudiantes de regionalización que ya pagaron su semestre, se les otorgará un subsidio representado en conectividad y alimentación.